¡Ay! ¡Mi San Juan! ¡Adiós! Prima Andrea Ochoa en la Samaria Ahí no fue un balón de fútbol, su juguete cuando niño No fue un balón de fútbol, su juguete cuando niño Un bate, una manilla no llamaron su atención Pero su cartón viejo que arrugaba con cariño Pa' simular el fuelle de un pedazo de acordeón Y siguiendo el paso de su hermano mayor Que componía y cantaba pa' una novia que tenía Y siguiendo el paso de su hermano mayor Que componía y cantaba pa' una novia que tenía Humberto Sarenateando Marco a José en esa vía Y hoy les canta y les compone por orgullo de su región Y así es el tupial de los Montes de María Y así es el tupial que canta de corazón Y así es el tupial de los Montes de María Y así es el tupial que canta de corazón Y así es el tupial de los Montes de María Y hoy le acompaña el rey Vallenato Y así es el tupial que canta de corazón Y así es el tupial de los Montes de María Para Ramirito González y David Rodríguez Barrios De la mano de Dios Compadre Jorge Güemes en San Jacín, Bolívar Y así es el tupial de los Montes 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 de los El pitufo Néstor de Oro, su primer acompañante El pitufo Néstor de Oro, su primer acompañante En sus primeros pasos empezando cuando muchacho En fiestas culturales se estrenó como cantante Y allá en su colegio recibió muchos aplausos Y siguiendo entonces con Jorge Castilblanco Formando un conjunto para la gente de su pueblo Luego Johnny Villalba y Adolfo Gómez Petro Se forjó como artista, grabó sus primeros cantos Y ese es el turpial de los Montes de María Y ese es el turpial que canta de corazón Y ese es el turpial de los Montes de María Y ese es el turpial que canta de corazón Y ahora le acompaña a Dilson Pájaro Con su nota bonita, con su nota de alegría Y es ahora quien acompaña el canto El canto del turpial de los Montes de María Y ese es el turpial que canta de corazón Y así es el turpial de los Montes de María Y ese es el turpial de los Montes de María Y ese es el turpial que canta de corazón Y ese es el turpial de los Montes de María Y ese es el turpial de los Montes de María